Hola para el canal, estamos acá en Fortnite Battle Royale, como están viendo en pantalla y si, como lo puse en el título y en la miniatura, ya está disponible para descargar Fortnite Battle Royale en móviles, si, resulta de que hace un par de horas anunciaron el trailer, ya mostraron en el trailer de cómo se podrá jugar en iOS por el momento el Fortnite. Quiero decirles desde ya de que los celulares en los cuales se puede jugar el Fortnite actualmente son desde el 6S. Decirles de que el Fortnite para móviles lo podrán jugar solamente en iOS por el momento, ya que en las próximas semanas estará saliendo en Android y yo les estaré avisando por el canal. Decirles también desde que, para los que me preguntaron desde qué móvil se puede jugar es desde el iPhone 6S. Desde el iPhone 6S en adelante, se podrá jugar sin ningún problema y descargar. También decirles que en iPad también estará disponible en algunos modelos, en los modelos más actuales y los más avanzados. También decirles que en Android, en el momento que salga, esto también será así, tipo, no podrán ser móviles tan antiguos, simplemente serán los de actual generación, los que sean más o menos nuevos y que hayan salido no hace mucho tiempo. Así que eso, próximamente estaré anunciando en qué móviles de Android se podrá jugar, pero ya les digo que en iPhone será desde el 6S en adelante y también en iPad se podrá jugar. Bueno, otra cosa que también hay que decirles para anunciarles de cómo descargar esta aplicación directamente, que es lo que más está importando ahora mismo, es para la gente que directamente está en iPhone, como les digo, y acá en la descripción, en la primera línea, les dejaré un link directo para que ustedes vayan a esa página, porque los van a mandar a una página de Big Games y desde ahí ustedes pueden mandar su solicitud para poder participar de esta prueba en iOS. Entonces, solamente gente de iPhone por el momento, solamente gente que tenga iOS, da lo mismo el celular que sea, pero tiene que ser actual, o sea, desde el 6S en adelante o iPad. Bueno, como les digo, tienen que enviar su petición desde la página que les voy a dejar en la descripción y los que no sean de iPhone también pueden ir a esa página y solicitar, aún así, una petición para que los dejen jugar. Ahora, ¿cuál es el tema? Les va a pedir su modelo de teléfono móvil y ahí podrán ver todos los teléfonos en los cuales se puede jugar actualmente el Fortnite. Pero, si ustedes son de Android, no vayan a poner que son de iPhone realmente, porque finalmente no les va a servir para nada, ¿vale? Porque el código se los darán, pero les servirá solamente en el tipo de móvil que ustedes introduzcan. Luego se pueden registrar con su cuenta que ya tienen hecha en Play, incluso en Xbox, en todo, ¿vale? Pueden vincularla sin ningún problema, pero por el momento solamente gente de iOS. Próximamente también les estaré diciendo cuando llegue directamente la forma de jugar en Android, ya que dijeron que en las próximas semanas ya estará saliendo este modo en Android. Así que sin nada más que decir, vayan a la descripción, descarguense el juego y pueden probarlo por ahora, los de iPhone y los de iPad. Así que sin nada más que decir, espero les haya gustado este video, espero dejen su like, su comentario. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video en directo. Y dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós. Chau.